Esto es Pensando en Grande, un programa a tu medida, donde cada semana vamos a crecer más, a pensar jugando, a memorizar cantando, tu lugar en la radio. Vas a recordar los próximos minutos durante toda la semana. Vení con ganas a participar. Es tu programa Pensando en Grande. Sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Mauricio Cancelado y les doy la bienvenida a este programa que se llama Pensando en Grande. Ustedes son la razón de nuestro programa. Ustedes los pequeños, pero que hablan y piensan como grandes y muchas veces le dan consejos al papi, a la mami, a la abuela. Con nosotros en el programa de hoy está una nena maravillosa que ella también tiene ese placer, opinar, conversar. Se llama Fergie. Bienvenida al programa Fergie. Hola Pastor Mauricio, ¿cómo estás? Muy feliz de que hayas venido. Hacía un par de semanas que no venías por acá y estábamos extrañándote, ¿sabes? Porque el programa de hoy es un programa a tu medida, hecho para ti, para que puedas darnos tu opinión acerca de un montón de cosas que a veces no sabemos definitivamente si está bien o está mal. Pero como la Biblia dice que Dios se complace en poner en la boca de los jovencitos, de los niños y de las niñas sabiduría, por eso me alegra mucho que hayas venido. Bueno, te hago una pregunta, ¿cómo andan las cosas por el colegio? Bien. Sí, y además del colegio me contaron que está en la banda, en la música, en algo de eso, ¿no? Estoy en banda sinfónica por las mañanas. En banda sinfónica, ¿cómo es eso de banda sinfónica? Un par de chicos que se juntaron o ¿quién los reunió? Pues el profe de música. El profe de música. Me preguntó quién queríamos participar y pues a mí me interesa la música. Es un proyecto el colegio. Yo no estoy en la tarde, yo estoy en la mañana. Ah, vas en la mañana, claro. A veces uno no puede ir a la tarde, va por la mañana y no puede más. Me alegra mucho y te felicito por el esfuerzo que estás haciendo, Fergie, ¿sabes? Porque todo esfuerzo produce sus frutos. Y esos frutos son para vida eterna, para la gloria de nuestro Dios y para que ustedes, los chicos, puedan desarrollar sus capacidades. Qué bueno que los niños y las niñas aprendan a tocar instrumentos, se junten y hagan eso, grupos musicales y todo eso, porque la vida hay que vivirla bien, hay que disfrutarla y se disfruta haciendo cosas, ¿cierto? Claro que sí. ¿Te gustan los animales, Fergie? Sí. ¿Te pregunté alguna vez? Sí, me gustan mucho. ¿Cuáles animales están en tu casa? Yo tengo tres perritos. Tres perritos, me acuerdo que sí. Y además de los perritos, ¿te gustaría tener algún otro en casa? Pues sí, yo siempre quería tener un háster, pero a mi mamá no le gustan porque piensan que son ratas. Bueno, no piensan, son ratitas. Pero además de que esos son muy delicados, esos animalitos. Cuando ustedes quieran tener un animalito en casa, chicos, tienen que pensar cómo es que vive. Darle una buena vida, no es tenerlo para gusto nuestro, sino que también es para que el animalito se sienta bien. Tenemos que tener espacio, un buen hábitat, un buen ambiente, buena ventilación, ventilación, todas esas cosas que son importantes para que tanto ustedes, los niños, como los animalitos, vivan bien. Porque si no, así no funciona. Vivir mal, meternos ahí en una cajita todo, no es conveniente por ningún motivo. Por la salud y porque además uno necesita espacio, ¿cierto? Sí. Claro que sí. Bueno, cuéntame un poquito de animales, de lo que puedas saber. ¿Cuántas clases de animales existen? Bueno, yo lo estuve averiguando y me dijeron que la mayoría no es tan grande. Se vienen animales terrestres y animales acuáticos, pues son las dos cosas que tenemos. Y bueno, los aéreos, las aves, vuelan un tiempo pero no están volando todo el día. En algún momento tienen que ir a su nido, que está en tierra. Claro, no están en las nubes, los nidos de los pájaros. Así que, pero además de aves y animales terrestres, hay otra clase de animalitos que existen. ¿Cómo se llaman? Las acuáticas. Sí, los acuáticos, los peces. Y junto con los peces tenemos unos chiquitos, diminutos que a veces pican. Llamamos los insectos. Los insectos son una plaga. Bueno, digo por el número que son. Hay más insectos que animales cuadrúpedos y animales acuáticos todos juntos. Los insectos son por millones de millones y millones. Analiza nomás los mosquitos. A veces uno pasa y hay millones en un espacio chiquito y el cielo se llena de langostas. Y todos los insectos son muy chiquitos, diminutos y son muchísimos. Si en un hormiguero deben haber como más de 5 millones de amigas. Exactamente. En cambio, bueno, los otros animales son más grandes y nosotros los seres humanos apenas llegamos a mil millones. Y hablando de animales, Dios creó todos los animales en cuantos días? En 7. Sí, muy bien. En la semana de la creación creó todo lo que hay, lo que existe. Lo hizo Dios en una semana. Pero los animales acuáticos y las aves los creó en el cuarto o en el quinto día? No me voy a dudar. En el cuarto. En el cuarto día. Y al hombre y a los cuadrúpedos en qué día? En el primero. En el sexto día Dios creó a los cuadrúpedos, a los mamíferos y al ser humano. Y al ser humano hizo algo especial. Con todos los animales solamente mandó. Aparezcan, háganse animales en el agua y se hicieron peces. Háganse animales en el aire y se hicieron los insectos y las aves. Háganse animales en la tierra y aparecieron los cuadrúpedos. En cambio, al ser humano se tomó un trabajo. ¿Cómo fue la cosa? ¿Te acuerdas? Pues yo vi una canción. Escuchaste una canción y la viste porque ahora son canciones con video. Donde, bueno, sobre la creación. Sobre la creación. Pero además, chicos y chicas, las canciones nos ayudan a recordarlo. Pero lo fundamental es que está escrito en la santa escritura. Hay un libro especial que habla de la creación. ¿Te acuerdas cómo se llama ese libro? Donde habla de la creación. A ver, a ver. El libro de los orígenes. En griego se dice Génesis. Es el libro donde está la creación de todas las cosas. ¿Ustedes ya lo leyeron? Pues yo les invito para que lo puedan hacer con mamita y con papá. Uno de estos días. Y a los niños chiquitos les encanta que lo repitan y lo repitan y lo repitan. Cómo Dios creó todas las cosas y fue bueno en gran manera, dice la Biblia. Fue maravilloso. Pero un día, Fergie, una mala noticia. Vino el pecado. A Danieva pecaron. Y por causa del pecado de Danieva vino la muerte y el miedo. Y todos los animales que vivían felices y en paz y en armonía salieron corriendo. Se enojaron unos con otros y comenzaron a destruirse. Y se creó lo que hoy día conocemos como la gran cadena alimenticia. Un animal se alimenta de otro. Los grandes de los más chiquitos y los más chiquitos de los más chiquitos. Y los más grandes de otro más grande. Y así la cadena alimenticia casi que es infinita. Y se basa en la muerte. Uno caza al otro y se lo come y así sucesivamente. Y algunos animales cazan por necesidad, por comida. Pero hay unos pocos animales que no cazan por hambre. Cazan por placer. Entre esos está el león, el gato, que es de la familia, y el ser humano, el hombre. No caza por comida. Caza por placer. Qué cosa, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué significa cazar por placer? A ver, contame. Cazar por diversión. ¿Será que es divertido matar? ¿Tú qué dices? Pues no, pero hay una gente que le parece divertido hacer eso. Sí. ¿Y eso será natural eso? ¿Tú qué dices? ¿La gente que mata por placer es sana o tendrá algún problemita? Pues yo a veces, yo una vez fui a la una finca de mi tía. Sí. Y íbamos a comer pollo. Ajá. Entonces, pues yo me iba a meter a una piscina con mis primos. Y teníamos que pasar por la gallinera para meternos al río. Sí. Y entonces, estábamos pasando por ahí y vimos a mi tía cortando el pollo. Que estaba... Que estaba matando el pollo. Sacrificándola, claro. Que estaba matando el pollo. ¿Y cómo fue eso? Y entonces, yo, o sea, como que fue la primera vez que ahí como que mataban un pollo. Te quedaste impresionada, ¿cierto? Y de que, o sea... ¿Cómo creaste? ¿Así, media fría? Sí, porque, o sea, primero lo ponían de patas arriba. Y le comenzaban a cortar el cuello. Y yo quedé como... Ay, terrible. Yo me imagino que eso es terrible para todo niño y para toda niña. Sí. Porque que vea eso. A mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando era chiquito, 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 mis tíos hicieron una fiesta. Hicieron una reunión. Y querían todo el mundo comer cabrito. Ay, qué rico es el cabrito. Pero al cabrito primero hay que sacrificarlo. A mí me gusta el cabrito. ¿No te gusta? Ah, bueno, a mí sí me encanta. Y a mucha gente también me encanta. Pero cuando yo vi cómo lo sacrificaban al cabrito, me quedé aterrado. Dije, no puede ser. No, no, no puede ser. Es terrible. La muerte es una cosa que no es natural. Nos deja aterrados. Y matar animales feos. Y matar personas, mucho peor. Por esa razón es que Dios quiere que pensemos bien las cosas. Y que entendamos que estamos viviendo en un planeta donde se volvió natural la muerte. Pero que la muerte no es lo que Dios hizo al comienzo ni el natural. Se transformó en algo normal, pero no fue lo original. Se volvió algo tolerable, pero no es lo ideal. ¿Me hago entender? Por esa razón quiero que hoy hablemos de esto. A veces las personas se enojan con otros y cuando ven algo que no está bien hecho, actúan y lo llaman venganza. Cuéntame una cosa. ¿Tú qué piensas de la venganza? Pues yo opino que depende de la venganza. Depende. ¿Cómo así que depende de la venganza? ¿Cómo así la cosa? Explícame. Pues yo en mi casa, siempre que hay unas galletitas en la mesa. ¿Qué pasa con las galletitas? Pues yo me voy a mi habitación y las dejo ahí en la mesa. Y entonces cuando salgo ya no hay galletitas. ¿Y qué pasó? ¿El gato se las come? ¿El perro? ¿Quién se las come? No, mi hermano. No, me digas, es pícaro. ¿Y tú qué piensas hacer para corregir eso? A ver, ¿vengarte? Lo que yo pensaría. ¿Cómo es eso de la venganza? Es que cuando mi hermana compre unas galletitas o unas papitas, las dejo en la mesita y yo cuando salga de mi habitación me como las galletitas. ¿Esa es la venganza tuya? Sí. Ah, ¿ustedes qué piensan, chicos, de la venganza? ¿Estará buena o estará mala? Buena. Yo pienso que... ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que la venganza es mala, pero... Ah, ahí está. Chicos y chicas, nosotros no podemos guiarnos por nuestro instinto, por nuestro impulso, porque a veces actuamos con bronca, con descontento, con una emoción rara que se llama odio y enojo. Y eso es peligroso. No nos hace nada bien, nos enferma y además nos hace ser agresivos con otras personas. Y ahí perdemos el juicio y nos volvemos como animalitos. Bueno, pues Dios, por causa del pecado, como habían animales salvajes y fieros que hacían daño a otros más chiquitos, les dio a cada uno de los animales la oportunidad de defenderse. Y así aparecieron los animales que tienen garras como el oso y el león. Y también aparecieron animales que tienen cuernos fuertes como el ciervo, el venado, el toro, el búfalo. Ellos se defienden, los cabritos, ¿cierto? También aparecieron animales que tiran algunos productos químicos, como la mofeta o el animalito ese que tira una cosa horrible. También el puerco spin. ¿Sabe cómo se defiende el puerco spin? Con sus púas. ¿Qué hace con las púas? Pues cuando una persona o un animal se le va a acercar, a él cuando está indefenso es como una bolita. Sí. Pero tiene las púas. Pero cuando le van a atacar, saca las púas para aullar. Así es, y ahuyentar. Y tiene la capacidad de lanzarlas. Hace un movimiento en su cuerpo, tiene unos músculos especiales y como un resortito. Y las púas salen disparando y le pegan en la trompa a los animales que vienen a husmearlos. Son defensas que Dios les dejó a los animalitos para poderse defender. Hay un animalito muy dulce, muy lindo, que es la abejita. Ay, a mí me encantan las abejitas. Pero hay gente que destruye las abejas. Se va a comerle la miel y algunos se comen hasta los embriones de la abeja, los huevitos de la abejita. ¿Qué hacen las abejas para defenderse? Las abejas usan también su colita para... Su aguijón se llama. Su punta, ¿cierto? Un pinchecito. Para cuando las personas vayan a matarlas, puedes apoyarlas. Claro, la naturaleza proveyó, Dios le proveyó a la naturaleza mecanismos de defensa. Y además les creó instinto de conservación de la vida para poderse defender de los depredadores. Por eso es que algunas personas piensan que la venganza no está mala. Pero nosotros leemos en la Biblia que Dios dice, mía es la venganza. Y hay métodos de poder enfrentar y resolver problemas que se llama la ley y el orden o la justicia. ¿Cierto? Dios creó sistema de justicia. El ser humano recibió de Dios inteligencia y se crearon leyes y se crearon formas de hacer justicia de manera equitativa y de manera justa. Porque Dios quiere que haya justicia. Pero no está de acuerdo con la venganza porque la venganza hace mal. Sin embargo, hay personas que le hacen mal a los pequeños, a los cachorros y también a los bebés, a los niños. ¿Tú qué piensas de esa gente que le hace mal a los bebés o que se aprovecha de los niños pequeños o de las niñas y los golpea, les pega o los explotan o les hacen hacer cosas que no corresponden a los niños? ¿Qué habría que hacer con esa gente? Pues yo pienso que se está haciéndolo mal porque no deberían maltratar a las demás personas. No deberían hacerlo. Pero si lo hacen, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues decirle que no lo hacen o que eso no está bien. Así es. Y hay un sistema que se llama sistema de defensa, de justicia, un sistema de justicia, que los apresan y los ponen en un lugar donde no pueden seguir haciendo daño. La Santa Biblia también habla de eso. Dice que un día al final el diablo será puesto en una prisión. Está escrito. Y ahí en esa prisión no podrá engañar a nadie más. Y bueno, basado en esto, los países y la justicia humana ha creado prisiones o lugares para quitarle la libertad a las personas que no saben usar su libertad para que piensen, recapaciten y algunas veces recuperan la libertad otra vez, pero otras veces no. Bueno, porque el ser humano tiene problemas de conducta y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y rehabilitarnos. Toda persona sabe cuando está haciendo algo malo, ¿cierto que sí? ¿Uno se da cuenta o no? ¿Tú qué piensas? Pues es que no saben disimular. ¿Cómo? No saben disimular. No saben disimular, ¿no? Pero Dios, por medio del Espíritu Santo, a cada criatura le hace saber cuando está haciendo algo bueno o cuando está haciendo algo malo. Solamente que hay gente que no escucha la voz de Dios en la conciencia y con el tiempo ya no la vuelve a escuchar nunca más. Más. Entonces a esas personas la justicia tiene que ponerlos en un lugar para que puedan cambiar. Sin embargo, también la Santa Biblia nos dice que Dios es justo y que además nos da consejos para que podamos vivir mejor. ¿Qué querías comentar? A ver, dime. Yo te escucho. Yo les quiero hablar sobre el escudo. ¿Ah, sí? Que yo en mi colegio, en la semana de oración, hablamos sobre el escudo. ¿Ah, sí? ¿Y para qué sirve un escudo? Pues un escudo sirve para protegernos cuando los militares están en guerra. Sí. Pues se cubren con eso y a veces hay unos chalecos que se llaman chalecos antibalas. Para cuando estén en la guerra, los del otro equipo, cuando peguen disparos que no les caigan en la guerra. O algunas personas que hacen trabajos especiales y corren riesgo y se ponen esa protección. Bueno, igual como Dios le proveyó protecciones a los animales, también nos provee protección a nosotros. Tenemos dos protecciones, físicas y protecciones judiciales. También protección espiritual, ¿sí? Correcto, Fergie. Hay un Salmo de la Santa Biblia muy famoso, muy, muy conocido. No sé si tú lo escuchaste, el Salmo 91. ¿Lo escuchaste algún día? ¿Te aprendiste una partecita? Hay niños y niñas que se lo saben todo. En el... sí. ¿Tú sabes alguna partecita? En tu clase de religión. ¿En tu clase, colegio? De religión, estamos aprendiendo los versículos. Sí. Y nos aprendemos, siempre que comenzamos la clase, cantamos, oramos y... Y aprender un versículo. Sí, y a veces decimos los mandamientos. Ajá. Como primero, nosotros nos dejamos delante de mí. Y también los Salmos. Sí. Y el Salmo 91, ¿lo intentaron aprender? Pues una vez lo intentamos, pero... ¿Y cómo te fue? ¿Lo aprendiste un poquito? A ver, dale, dale. Vamos a repetirlo. A ver si puedes, dale. ¿Cómo empieza? Jeba. No, el que habita... El que habita el altísimo. A ver. El que habita el abrigo. El que habita el abrigo y el altísimo morará bajo la sombra... Omnipotente. Es una palabra media rara. Omnipotente. Muy bien. Diré Jeba mío. Esperanza mía. Esperanza mía, castillo mío. En quien confiaré. Excelente. Hace rato que te lo aprendiste y todavía te lo recuerda. Que me puede hacer el hombre. Ya, hace un placer. Bueno. Chicos y chicas, yo les desafío y les invito y los animo para que aprendamos versículos de la Biblia. Y podamos también aprendernos Salmos lindos como este Salmo 91. El altísimo, el Dios que está arriba de todo, es quien nos cuida y nos protege. Porque el Omnipotente significa el que tiene todo el poder. Tiene todo el poder. Y Él nos puede cuidar y Él nos protege. Envía sus ángeles y nos da todas las formas y los recursos para cuidarnos y protegernos. Pero nosotros tenemos que pedírselo, por supuesto. ¿Tú oras cuando sales de tu casa? Sí, yo siempre que voy a ir al colegio, mi mamá y yo y mi hermana, antes, o sea, a las 6 y 10. Sí. Nos esperamos a la puerta y oramos. Qué lindo. Y mi hermana que nos damos. Amén, qué hermoso. Las felicito. Mamis y papis, niños que me están escuchando. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Dios es bueno, Dios es poderosísimo. Pero si nosotros no le pedimos que nos cuide, pues no puede hacerlo porque estamos en un planeta donde el que gobierna es el diablo y estamos en una guerra entre el bien y el mal, por un lado. Y por el otro lado, Dios es amor. Y si nosotros no le pedimos que nos cuide, no se va a ir detrás de nosotros porque eso sería meterse en la vida privada. Dios no nos secuestra ni nos presiona, no nos acosa. Dios nos cuida si nosotros se lo pedimos. ¿Qué tal que un ejército, tú vas a ir a jugar y todo un ejército detrás tuyo y tú corriendo que no te alcancen y el ejército? Eso se llama acoso. Pero si tú le pides a tus padres, necesito un escolta, un grupo de personas que me cuide, pues lo van a hacer y uno va a estar contento. Un guardaespaldas. Un guardaespaldas. Dios es nuestro guardaespaldas, pero se lo tenemos que pedir. Porque si no lo pedimos, Dios es tan bueno que dice, bueno, no te puedo cuidar porque si no estoy invadiendo tu espacio privado. Dios es bueno y nos respeta. Él sí nos respeta. Nosotros no respetamos a nuestros amiguitos ni nuestros hermanos. Nos agarramos la galleta. Yo en mi clase de religión, como después de cantar, nos aprendemos algún versículo. Una vez nos aprendimos uno que da, hoy yo les doy a elegir entre el bien y el mal y entre la vida y la muerte. Así está escrito. El profeta Isaías escribió que Dios le decía a sus hijos y nosotros tenemos que elegirlo. Es así, porque Dios es amor. Gracias, Fergie, por tus palabras, porque tus comentarios son acertados y son una bendición. Y a propósito, la Santa Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13 y 14, dice de la siguiente manera, chicos y chicas. Si quieren, leanlo todo el capítulo 6 de Efesios. Efesios es una carta que escribió San Pablo a la iglesia de Éfeso. Los que vivían en esa ciudad antigua en Grecia, Éfeso, se llamaban Efesios. Y para esa iglesia cristiana, lo demás no, pero habían unos cristianos poquitos, él les mandó a decir, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Dios nos dice por medio de sus profetas y apóstoles, tomen la armadura, protéjanse. No sean tan inocentes y tan confiados de andar desprotegidos, porque están en un planeta muy peligroso. No pueden andar como una oveja por ahí, feliz y contenta, porque viene ¿quién? El león. Te la come. ¿Cierto? Los animales tienen protección. ¿Tú te acuerdas de algún animal que tenga protección, por ejemplo? Pues sí, profe, yo que ahorita estoy hablando del escudo, me acabé de acordar de que hay un animalito, de que tiene toda la protección. Sí, ¿cómo se llama el animalito? Se llama una tortuga. Ah, y la tortuga. Las tortugas grandes en protección y las tortugas pequeñas. También tienen protección. Las tortugas nacen ya con protección, Fer y Isabel. Y son re lindas. Mira, te voy a mostrar una. Los que pueden ver en nuestro programa, también lo van a poder ver. Las tortuguitas chiquitas nacen ya con un escudo por la pancita y por la espaldita. ¿Ella qué tiene que hacer? Meterse por adentro. No tiene que buscarla, no se la pone, ya la trae puesta. Nosotros, seres humanos, tenemos protección de Dios, pero a veces nos la quitamos. No, yo no necesito a Dios. Voy a un rato sin Dios. Entonces, ¿ustedes creen que se puede estar tranquilo y podemos pasar bien un rato sin Dios? Pues no, pero ya hablando del tema de las tortuguitas, yo hace poquito, hace como dos meses. Sí. No, mentira, es como tres. ¿Tres meses? Yo tuve una tortuguita mascota. ¿En serio? Sí, porque fuimos al jardín botánico y pues ahí había una tortuguita maltratada, ya que una vez que estaba maltratada y con el hermano. Ah, dos tortuguitas. Y una persona, unas personas, no sé si se las robaron por intenciones o por querer ayudar. Puede ser. Y entonces se las llevaron. ¿Y las dejaron abandonadas? No, entonces se llevaron una. Ah, bueno. Y ahí quedó la otra y quedó abandonada. Y pues yo, como sé que tan sensible corazón con los animales, pues yo le dije a mi mamá, Mami, ¿por qué no la adoptamos? O sea, pero no para seguir con el mal, sino para ayudarla. Claro. Y bueno, y todo eso. Y entonces... La cuidaron. Y entonces sí la cuidamos. Y mi abuela Nancy, que viene de la costa. Hola abuela. Que viene de la costa, ya vive en la costa. Y ya sabe cómo cuidar tortugas. Y entonces ella tiene una casita y en la casa hay patio. Ah. Y entonces, y como allá hay muchas tortugas, pues ya tiene 16 tortugas. No puede ser. ¡Qué bendición! Bueno, donde son naturales y nativas los animalitos, no hay problema, se pueden cuidar. Pero en un apartamento, en un edificio, no se pueden tener porque pobrecitas sufren. Pues sí. ¿Y qué hiciste con la tortuga? Entonces, pues yo sabía que la tortuga estaba sufriendo ahí porque no era su hábitat. Yo le iba a comprar una cajita y la había echado pasto para mientras sobreviviera, mientras mi abuelita venía. Y yo se la di. Y una tía que se llama María, a la tía, también tiene una tortuguita. Es que éramos dos... Mi tía se la habían regalado del baby shower de mi prima. Entonces me habían regalado una tortuguita pequeñitita. Pequeñitita. Como esa que está allá. Como esa que está ahí. Y luego hay unas tortugas grandísimas también. Son unas tortugas que hay, no en todo el mundo, pero en algunos lugares del mundo, como en una isla frente a Ecuador que se llama Galápagos, ahí hay unas tortugas gigantescas, enormes. Todas las tortugas nos dan una lección. Dios ha dispuesto una protección, pero nosotros tenemos que usarla, meternos ahí adentro. La protección que Dios nos da, ¿cuál será, Fer? Pues la protección que Dios nos da es la Biblia. La Biblia, la oración. La oración, los cantos, la ofrenda. Y los consejos que nos dan nuestros padres. La Santa Biblia dice que debemos ponernos la coraza de la justicia. Que Dios ha dispuesto para que estemos protegidos y no nos haga daño. ¿Quién? Nuestro enemigo. Pues que nuestro enemigo nos quiere hacer daño. A veces no es que el diablo se los viene a pegar, ¿no? No lo puede hacer. Pero usa a otras personas y nos usa a nosotros mismos por nuestra torpeza para que resultemos mal. No solamente física, sino también emocionalmente y espiritualmente. Por eso el consejo de hoy es ponernos la armadura de Dios, ponernos la coraza. Así como la tortuguita tiene su coraza, nosotros tenemos que tener nuestra coraza. Dios la ha preparado, pero nosotros tenemos que usarla. ¿Cierto? Dios no nos obliga ni nos la pone. Acá la pones obligado porque si no, yo te voy a pegar. No, así no funciona. Así no te voy a pegar. Dios es amor, no, no lo hace. Pero nosotros tenemos que tomar una buena decisión. Ponernos la coraza de la justicia, la protección que Dios me da. Leer la Biblia y la oración cada día. Chicos, Dios quiere que seamos felices en este mundo, pero en este mundo pasan cosas feas hasta que Cristo nos dé una tierra nueva y un cielo nuevo. Mientras tanto, tenemos que estar protegidos. Ponernos nuestra coraza cada día. ¿Tú qué me querías decir para ir terminando? Pues yo creo que Dios es mejor porque nos da a elegir si no queremos poner la protección o no. Él no nos obliga, como tú dijiste. Entonces, por eso yo creo que Él es muy comprensivo. Sí, es muy comprensivo. Porque Él no nos dice, ponte la o si no, no va a ir al cielo. No te voy a llevar al cielo si no te la pone. Entonces, Él nos da a elegir como el versículo que yo he dicho. Así es, correcto. Vamos a aprendernos el versículo de Efesios 6.13. ¿Quieres? Sí. ¿Ustedes también en casa? Vamos a repetirlo. Yo leo una partecita y ustedes lo repiten después. Por tanto, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Tomar toda la armadura de Dios. Para que puedan resistir. Para que puedan resistir. En el día malo. En el día malo. Y acabando todo, estar firmes. Y acabando todo, estar firmes. Muy bien. Repásenlo con sus papis. Y nos envíen su mensaje de voz a nuestro programa. Y el número es 315-C17-69-91. Y nosotros estaremos muy felices de recibir los mensajes y de enviarles de regalo. Una linda canción para que lo puedan cantar en casa. Chicos y chicas, es un gusto estar en este programa. Y para terminar, ¿sabe qué vamos a hacer? Acá tengo. Es una sorpresa. Una sorpresa. Miren lo que estuve averiguando para hacer. Mira, Ferchi. Acá está, para los que pueden ver el programa, en la opción de video, tenemos una tortuguita. ¿La vieron? ¿Te gusta? Sí, está muy linda. Esta tortuguita te la puedes llegar a regalar. Porque me gustaría que tengas una tortuguita en casa en el plazo de la otra. Pero esta no se va a morir de frío ni va a necesitar comer. Cuando ustedes quieran tener un animalito en casa. Si no tienen espacio, cómprense una mascotita de plástico o un peluche. Eso no tienen problema. Si tienen espacio, ahí sí pueden tener. No maltraten a los animalitos porque son hijos de Dios también. Mira, ¿sabes cómo se puede fabricar una linda tortuguita? No, profe, cuéntame. No, te voy a enseñar. Mira, tienes que tener primero la cobertura. Y se pueden conseguir de muchas clases reciclables. Pueden conseguir en los cartones para donde vienen los huevos. Ahí se cortan. Eso de copor. También se pueden, algunos niños que comen postrecitos. Los contenedores de los postrecitos también funcionan. O alguna cosita, hasta una cucharada yo me conseguí. Y hacen una tortuguita pequeñita. La cortan acá, ¿cierto? La parten acá. Pam, pam, pam. Y ya la parte de la cucharita le sirve como una parte para fabricar la tortuguita. Así que luego consiguen una cartulina, consiguen tijeras. Lo que tienen que hacer es colocar la parte de la cobertura en la parte de arriba. Le dibujan y recortan la parte para que le quede la formita de la tortuguita. Y así luego la pegan. Necesitan pegamento. Pegan la parte de las patitas y la cabeza de la tortuguita con un buen pegamento o con silicona. Y es fácil. Luego le ponen colores. O pintan todo con una pinturita. Y ya tienen su tortuguita. Y pueden hacer muchas. Puedes tener 5, 6, 7 tortugas. No hay ningún problema. Como mi abuelita que tiene 16. Solamente que tienen que negociar con mamita al espacio porque no pueden llenar la casa de tortugas. Pero esta es la mejor manera de tener muchas mascotas y no hacerle daño al medio ambiente ni a los animalitos. Y comer. Y disfrutar de la vida feliz. Y de recordar que Dios es nuestra protección. Y que Él nos recomienda ponernos nuestro escudo, nuestra coraza como la tortuguita para estar protegidos contra el enemigo. Me alegra mucho pasar un rato con ustedes chicos y chicas y también contigo Ferchi. Gracias por tus consejos, tus palabras, tu capacidad de decir las cosas tan sencillas. Que Dios te bendiga y te vaya muy bien en el colegio. A todos ustedes también. Que Dios los acompañe y que tengan una feliz, feliz semana. Hasta la próxima chicos. Que Dios los bendiga. Te puedes saludar a la tía y a todos Fer. Ah, sí. Quiero saludar a mi mamá, a mi titular, a mi hermana. ¿Del colegio de bendita? Sí. A mi perrito. Bien. Y a todos nuestros amiguitos. Dios los bendiga. Chao. Hasta luego. Bye, bye. El tiempo no se detiene y nosotros tampoco. Hemos llegado al final del programa. Te invitamos para la próxima semana. Te recordamos que este programa llega a ti gracias al servicio y apoyo de Esperanza Colombia Radio. No dejes de soñar, orar y pensar en grande. No dejes de soñar.